La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿por qué habla este sí? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos hacerte un mejor cristiano. Hoy la palabra nos habla de este encuentro de Jesús, quien llegó a Cafardaún y corrió la voz de que estaba en su casa. Y muy pronto todo el mundo se aglomeró. Fue mucha la gente que ya no había sitio frente a la puerta. Qué triste, hermano, que esto no sucede así en nuestros templos, en nuestras parroquias. Jesús está allí y la gente no sale corriendo. Cada domingo suenan las campanas y la gente no sale corriendo. Cada vez que el sacerdote visita alguna comunidad para celebrar la Eucaristía, la gente no sale corriendo a aglomerarse. ¿Y qué actitud debemos tener los cristianos ante ello? La misma de estos hombres que llevaron al paralítico. Estaba ahí tuyido, no solo físicamente, espiritualmente, y lo llevaron y lo acercaron a Jesús. Qué importante sería que ustedes y yo pudiéramos llevar a otro a la Eucaristía, acercar a otro a Jesús. Mira, Jesús va a estar en nuestra comunidad, se va a celebrar la Eucaristía, hay misa en el templo, vamos, yo te invito, yo te acompaño. Acercar a otros al Señor. Pero no solo para una simple sanación física, para un simple sentirme bien emocionalmente, es para que mis pecados sean perdonados. Tus pecados queden perdonados. Ese es el principal objetivo del Señor. Ante un mundo de personas que esperan una solución fácil y práctica a sus dificultades, el Señor quiere ir más allá, quiere perdonar tus pecados, porque eso es lo que obstaculiza tu triunfo, tu éxito, tu salvación. Y es lo que tal vez en muchas ocasiones menos damos importancia. ¿Y tú le estás dando importancia a tu salvación y al perdón de tus pecados? ¿Le estás dando importancia al Rey de Reyes? ¿Lo buscas y te aglomeras así como lo hicieron aquellos discípulos? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.